Hay tiro libre para la selección argentina, ahora es un tiro libre un tanto más distante Está ubicada la pelota a unos 10 metros del área, a unos 26, 27 metros del arco Apenas volcada sobre el sector zurdo del ataque argentino Pero quién sino la está acomodando una vez más Lionel Messi Que sea más distante del arco no quiere decir que sea menos peligroso Si el disparo va a salir del botín zurdo de Lionel Messi A los 32 minutos del segundo tiempo, cerca de él está Rodrigo Depol también Le pegará Depol, tendrá chance Rodrigo, harán una jugada preparada Messi, la pelota que está ubicada a 10 metros del área, la barrera un metro sobre la línea hacia afuera Hay tiro libre para Argentina, ahí va Messi, a ver si es ahora Lionel Le pega a Messi, palo rebota y está ¡Gol! 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 ¡Diago! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gritalo! 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 ¡A pura vida! ¡A puro corazón! ¡Gritalo! ¡Sos el campeón del mundo! ¡Gritalo en la radio más argentina de todas! Lo hizo Thiago Almada Despidió el sablazo Messi otra vez el palo Le dijo que no, pero ¿hasta cuándo? ¡Che! Dice Thiago Ustedes son los que ganaron el Mundial Yo me estoy metiendo como pibe acá, mirá Entré entre todos ustedes Y la tocó, diciéndole permiso, permiso, permiso A Lautaro, a Dybala y a todos los que fueron a buscar el rebote El toque zurdo, cortito Para salir a gritarlo de cara A la inmensa tribuna Del Río de la Plata Para abrazarse con todo el estadio Y con todo el país Thiago Almada A los 33 Después del tiro libre de Messi Había que batir a guerra Y la ganó Thiago Argentina 1 para Macero La excelencia en la pegada de Lionel Messi Un nuevo tiro libre Que hizo estreveser al Monumental Que se estrelló la pelota contra el palo Y después Thiago Almada Le puso el monio que la fiesta necesitaba El ex mediocampista de Vélez El presente es de felicidad Para el seleccionado argentino Pero el futuro es promisorio El futuro es Thiago Almada Y se ven otra vez Argentina con Messi ¡Faul! Es el quinto este Ahora Argentina quiere terminar la fiesta Lo grande La fiesta que fue durante toda la tarde Y toda la noche La fiesta de los campeones Quiere terminar ahora Con el karaoke Con el trencito Con las En la continuidad de la jugada Lo tuvo Lautaro Terminó rebotando Y otra vez la atrapó Guerra Allá viene Depol Depol para Messi ¡Faul! Bueno, ahora Leonel ¡Faul! Contra Rodrigo Depol Que se jugó la patriada Que fue Todos van a tributarle El balón a Messi Para decirle ¡Acá está Leo! ¡Dale! Intentamos abrir los caminos Pero esta vez Son muchas Las casacas rojas Que están Constantemente en el área Defendiéndola Defendiendo la guerra Que encima Cuando pueden sortear Esas nueve o diez casacas rojas Aparece el arquero Pero ahora Una vez más Es ahora Leonel ¡Hay tiro libre Para la selección argentina! Escuchá esta transmisión Es Santa Rosa La Pampa Por AM730 Radio Nacional En todo el país Bueno, ¿qué más decir ahora? La va a colocar Messi Todavía no la puso en el piso Porque estaba viendo A dónde se acomoda la barrera Ahora sí La apoya en el verde césped Es el quinto, ¿no, Jorge? Que tiene Messi De posiciones Evidentemente Muy favorables De posiciones Donde suelen terminar En gol Tiro libre Que patía Leonel Messi Hoy es cierto De esos cuatro que tuvo Dos pegaron En los palos Del segundo Vino el gol de Argentina Y ahora tendrá el quinto Y si no es el sexto Mira No me atrevo a apostarlo ¡Hay tiro libre Para la Argentina! Allí le va acomodando Messi Desde donde él Mejor que nadie Sabe pegarle Volcada Sabe a la derecha La pelota Ahí va Messi Los de la barrera Se quieren dar vuelta Va Messi ¡Tiro! ¡Gol! Messi 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 Messi, que se quedó ahí parado levantando los brazos y todos los jugadores fueron a rodearlo, hicieron una ronda y literalmente esa ronda comenzó a saltar como imitando el salto de todo el estadio monumental, empezaron a saltar, a levantarlo a Leo, todos abrazados en círculo, todos abrazados y ahora Messi, que recibe ese aplauso el más cariñoso y emotivo de toda su vida en una cancha, de las ochenta y pico de miles de personas, de almas, de tanto y tanto que ha dado Leonel, esto es lo mínimo que te mereces, Leonel Messi, genio figura, el más grande de todos, la acarició, para qué decirles a dónde la puso, si sabés que la puso en el ángulo, si sabés que guerra se tuvo que resignar, arrodillado en su área, mirando el piso, mientras los compañeros le levantaban a Messi, mientras el estadio monumental lo gritaba, a los cuarenta y tres, Messi, sí, ahí la puso, en el ángulo, Argentina, el campeón del mundo, el gol de Messi, dos a cero contra Panamá. No me pidas que no lo vuelva a intentar, cantó Hugo en el entretiempo, de eso se trata también la carrera de Lionel Messi, de eso también se trata la historia en este partido de Lionel Messi, no me pidas que no lo vuelva a intentar, y en la última, la colgó de un ángulo, la genialidad, que faltaba, para ponerle el monido a la noche, el más grande, del mundo, con una caricia en forma de gol. Centro que viene sobre el área, para que el Dibu, también se lleve, la ovación que le faltaba a la noche, sector argentino, Agustín Domper. Un tal Lionel Messi marcó su gol número 800 en su carrera, inigualable, inalcanzable, el pibe de Rosario, mirá si alguna vez soñó que iba a marcar un gol número 800 de una carrera mágica, siendo campeón del mundo frente a su gente, en el primer partido, y que en un ratito va a levantar la Copa del Mundo. Le pido permiso al director de la radio, que está aquí en la cabina, para qué relatar, si escuchamos lo que pasa en el aire de Nacional, en el público argentino, escuchalos, escuchalos, mientras ha habido otra vez la selección argentina, que quiere más, quiere terminar la fiesta a puro carnaval, quiere terminar la fiesta en la cancha, a puro toque, escuchá al público argentino, escuchá, 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 escuchá Nacional. ¿Para qué relatar esto? ¿Para qué contar de lo que está pasando? ¡Qué mejor que vivirlo así! ¡Escuchá!